Hola, soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en internet. El tema que vamos a tratar hoy es una noticia que ha aparecido en diferentes medios de comunicación sobre la alerta sanitaria que ha aparecido en China nuevamente sobre un brote de neumonía que ya ha llegado a afectar a más de 3.500 niños en provincias del norte de China. Y claro, ojo porque esto ha levantado las alarmas porque ya en el 2019 cuando empezaron a aparecer estas neumonías atípicas se volvió a consultar con las autoridades chinas diciendo que bueno pues que eran brotes de neumonía esporádicos y al final terminamos con la pandemia del COVID-19. Pues ahora la agencia PROMED que es una agencia internacional de vigilancia epidemiológica sin ningún ánimo de lucro y por supuesto con respaldo internacional se ha percatado de que han aparecido estos brotes de neumonía sobre todo en niños y ya han aparecido muchísimas fotografías y vídeos de padres con sus hijos en las provincias del norte de China pero incluso en localidades que están separadas hasta 600 kilómetros con estos niños que tienen neumonías. Es cierto y por eso no hay que de momento alertar todavía a la población pero es cierto que gran parte de estas neumonías que son neumonías atípicas están producidas por una bacteria que se llama micoplasma y ese micoplasma sí que es una bacteria ya de las conocidas y que tiene un tratamiento y un tratamiento concretamente antibiótico. Las autoridades de China lo que han comentado es que la gran mayoría de estas neumonías están producidas por este micoplasma ya que al levantar los vetos sobre las mascarillas y la circulación y favorecer todas esas barreras que estaban impuestas por la pandemia por el brote de coronavirus pues lo que han hecho ahora es al levantar de nuestras mascarillas que esos niños que antes no se infectaban ahora se estén infectando tanto por este micoplasma como por el conocido el conocido virus de la gripe ¿de acuerdo? pero ojo porque ya son muchísimos casos y son muchas imágenes las que están corriendo por redes sociales como es X o la que es la paralela de X en China que es Weibo donde se ven los hospitales ya volviendo nuevamente a saturarse por estos brotes de epidemia. Si al final se constata de que son brotes de una neumonía por micoplasma esas sí que sí que son no frecuentes pero sí que son conocidas y tienen como hemos dicho un tratamiento antibiótico hospitalario y posteriormente domiciliario y si son por gripe o por otros patógenos que afectan fundamentalmente a los niños pues no tiene pues requieren las medidas de soporte en los casos que tengan daño pulmonar en los hospitales y posteriormente en sus domicilios pero ojo no vayamos a estar ante una nueva epidemia de algún patógeno no conocido o ya sea vírico como ocurrió con el coronavirus o bacteriano y que tenga sus resistencias a los antibióticos actualmente conocidos porque estaríamos ante un nuevo brote epidémico por unos patógenos que no que no estaban conocidos o que si estaban conocidos no tenían los tratamientos adecuados ni los protocolos establecidos hospitalarios para su tratamiento correcto. Así que vamos a tomarnos esta noticia con cabeza hay que cogerla también un poquito ahí con pinzas a ver qué está ocurriendo pero ya PROMED ha alertado y la OMS la Organización Mundial de la Salud se ha puesto en marcha y ha solicitado a las autoridades chinas toda la información al respecto a este nuevo brote de neumonía no vaya a ser que nos vuelva a pillar el toro y pasemos las que pasamos con el brote de coronavirus a nivel mundial y nada más hasta aquí lo que os quería comentar sobre esta noticia de reciente aparición desde hace un par de días y que tiene un poco a la comunidad científica en vilo para ir por delante en este caso y que no nos ocurra como nos ocurrió con el coronavirus. Si os ha gustado el vídeo por favor compartidlo en las redes sociales con familiares y con amigos yo soy el doctor bueno y esto es medicina clara porque una medicina comprensible es posible y necesaria. Muchas gracias.